Y tenemos en línea a Pablo Santillo, el arquero del Arce. ¿Qué tal Pablo? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal Gastón? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes para vos, todo tranquilo por acá. ¿Ya todo bien? Todo bien, por suerte, vamos tranquilo aún. Bueno, me alegro que así sea. Imagino hace mucho que no tenían esta tranquilidad de poder laburar un poquito más calmados por la semana. Sí, la verdad que sí, necesitábamos un triunfo para los ánimos. Porque la verdad teníamos a nuestro criterio, necesitábamos tener más puntos, pero la suerte no nos acompañaba, ¿no? Pero bueno, por suerte hicimos un gran partido de nuevo y pudimos dejar los tres puntos en casa, ¿no? Sí, seguro que sí. Además, ante un rival que más allá de que en estos meses se ha cambiado muchas piezas y que tiene muchísima presencia de juveniles hoy por hoy por obligación y por algunos jugadores, como decíamos, que se han ido. Lanús no deja de ser Lanús y es un rival que juega a Sudamericana y demás. Entonces, también imagino que ponen la vara en el rival al que le han ganado y dicen, bueno, si pudimos con Lanús, ¿por qué no con los demás, no? Sí, creo que le ganamos a un gran rival que vino a proponer su juego, ¿no? Que, como vos decís, es un rival que hace bastantes años sabe a lo que juega, la idea del juego que tiene y nos vino a proponer el partido también. Y bueno, nosotros supimos contrarrestar a Lanús y hicimos bien lo que quería el juego grondina, que era tratar de jugar bien al fútbol, como lo venimos haciendo. Y bueno, la verdad es que era uno de los tres puntos en casa para, como siempre digo, mientras los puntos y esté la luz esa, hay que luchar hasta donde se pueda. Sí, como sabemos, es la segunda victoria, nada más en este campeonato, pero la primera como local, imagino también, cuando terminó el partido, toda la locura de la gente allí en el viaducto. Sí, la verdad que la gente nos sorprende día a día, porque me dirá insultar, va a alentar. Sabe que nosotros dejamos todo. Yo siempre digo en todos los reportajes que nadie nos enguñó, ¿no? Que siempre perdimos por la mínima. Hay veces que en el fútbol tenés que ligar un poquito. Y bueno, el otro día, por ejemplo, más allá de que si hayas jugado bien o mal, se ligó, el gol de Marcos Jurado, pegan el travesiano y entra. Antes nos pegaban en los palos y se iban, o capaz que nos ganaban los partidos por pequeños detalles, borrarles nuestros puntuales, y si no se escapaban los partidos. Bueno, por suerte se ganó y se trabaja más tranquilo la semana, ¿no? Más allá de la situación que estamos. Seguro que sí. Recuerdo, bueno, tras la llegada del Hugo Rondina, que pudimos cruzar unas palabras con él y nos dijo que más allá de que ya había estado en una etapa dura para Arsenal de su mano y con un plantel muy similar al que están teniendo hoy por hoy, más allá de algunos cambios, que Arsenal jugaba a Sudamericana, que ganó por goleada en Perú, por ejemplo, después en el viaducto también contra Juan Aurich. Y era un equipo que estaba en la tabla de abajo, pero que le podía ganar a los de arriba, si no me equivoco, también le ganó a San Lorenzo, por ejemplo, en el nuevo gasómetro. Y ahora, según él, por ejemplo, estaban en el momento más duro de la historia de Arsenal teniendo en cuenta el tema de los promedios. ¿Vos también lo ves de esa manera? Más allá de los resultados que se venían dando, teniendo en cuenta también los rivales que están por venir. Sí, sabemos que estamos en una situación límite ya, ¿no?, que no dependemos de nosotros. Por ejemplo, Chacarita depende de Chacarita. Nosotros no tenemos la suerte esa de no depender de nosotros. Que si nosotros ganamos, no sé, cinco o seis o siete partidos, no salvamos. Que tampoco es fácil hoy en el fútbol argentino ganar siete partidos seguidos. Pero, como te digo, el grupo está unido, sabemos lo que queremos. Y ojalá, como dije el otro día, si podemos salvar la categoría, que es el deseo de todos, salvarla. Y si te toca lo peor, irte con la frente bien alta, ¿no? Que siempre dejando todo dentro de la cancha y que la gente, más allá de los resultados y todo, se rompa las manos aplaudiéndonos de la entrega que pone todo el plantel. A ver, en las últimas fechas lo que se viene dando es que, bueno, Chacarita y Arsenal se estaban complicando más, les costaba ganar, y eran los dos que más abajo estaban en la tabla de los promedios, mientras que una fecha podía ganar Temperley, la otra Olimpo, después empataban, entonces ahí esos dos se emparejaban. Y, bueno, en esta fecha pudieron aprovechar que, bueno, Olimpo juega en un rato, pero Temperley empató, Chacarita también empató, ustedes ganaron, entonces empiezan a sumar un poquito más de puntos. Pero, como decíamos, segunda victoria hasta el momento del torneo, imagino que van a ir a Mendoza, obviamente, con la obligación de seguir sumando. Y si consiguen una segunda victoria al hilo, imagino que para lo anímico estaría buenísimo. Sí, en lo anímico siempre cuando ganás se te hace todo más fácil, ¿no? Bueno, la verdad, soy sincero, algunas veces no tengo ganas ni de mirar la tabla, ni de mirar los partidos, porque gastás energía en otras cosas, ¿no? Pero, bueno, es lo que nos toca vivir y, como vos decís, a nosotros se nos daban varios resultados antes de jugar los partidos y no podíamos concretar el nuestro, ¿no? Que es lo más importante. Porque si los demás pierden y vos no ganás o vos no sumás, no te sirve de nada. Pero por eso te digo, el fútbol argentino está muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera y cualquiera puede perder cuatro, cinco o seis partidos seguidos y nosotros ganarlos. ¿Quién te dice que no? Estamos bien trabajados, estamos de buen ánimo, más allá de la situación que nos toca vivir. Así que, nada, hay que entrenar y prepararse para partido tras partido. Y, como vos decís, ir a Mendoza y a nosotros no nos sirve ganar los tres puntos. Ya no nos sirve ni empatar ni perder. Hay que ir a jugar palo y palo para traerse los tres puntos. Seguro. Además, contra un rival que tiene una identidad de juego, que sabe a lo que juega, más allá de que tal vez después no se le den los resultados o que sí se le den. Pero, digo, también va a ser un partido duro como todos los que tienen por delante. Todos los partidos son duros hoy en día en el ciudad argentino. Como yo te dije antes en esta nota, ningún equipo nos ha superado, ¿no? Se encuentra con un Arsenal en el fondo de la tabla, pero a la vez todos los partidos de Arsenal lo ha perdido por la mínima. Ningún, a mi criterio, ningún equipo nos ha pasado por arriba. Y a mi criterio creo que si hubiésemos ligado un poquito más, hubiésemos tenido mucho más puntos nosotros. En este campeonato y en el anterior, ¿eh? Claro, sí, sí, seguro que sí. En los semestres, en el semestre anterior y en este. Con el mismo torneo. Desde que se dio la llegada de Rondina, más allá de algún resultado que obviamente puede bajonear al equipo si no se dan bien las cosas, imagino que, bueno, cuando cambian los entrenadores, en la mayoría de los planteles surge una nueva ilusión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes están necesitados de sumar victorias y es a lo que viene el entrenador. Bueno, imagino que ese habrá sido el sentimiento y con el correr de los entrenamientos y con algunos resultados que iban saliendo buenos, imagino que, bueno, que iba siendo bien al ánimo del plantel esto también. Sí, todo se hace más fácil cuando te salen bien las cosas. Veníamos, si no recuerdo mal, veníamos a hacer un gran partido en Unión y después jugamos con Huracán, ¿no? Sí. A ver, corregime cualquier cosa. Bueno, y veníamos haciendo un gran partido y me acuerdo yo que en una pelota que en el área sale para arriba, nos hacen un gol de otro partido faltando un minuto antes de irnos al vestuario. Sí, sí, sí. Esos golpes anímicos te matan, ¿no? Hay que tratar de salir rápido, pero lo perdemos por detalles nuestros, son más que nos pasan por arriba los rivales. Yo creo que corrigiendo los detalles nuestros, de cada jugador, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco yo, se equivoca otro, y así nos viene pasando todo el año, por errores, los partidos, ¿no? Porque no se llaman los rivales. Seguro que sí, Pablo. Pero una de las últimas que te hago, recién decías que más allá del presente, que la gente reconoce al plantel, que lo aplaude, y eso se nota con algunos jugadores puntuales más que nada, por ejemplo, Wilches, que está hace mucho tiempo en el plantel, Curado, que en lugar de irse a Central, que tuvo una oferta en este último mercado de pases, se quedó a pelearla en Arsenal. Y por sobre todo vos, porque hay un montón de partidos en los que tal vez sos elegido figura, sos de los más destacados en el equipo. Y bueno, insisto, ¿no? Más allá de que al equipo no le esté yendo bien, vos por algo habrás elegido quedarte, renovar en estos últimos mercados de pases. ¿Te sentís cómodo en Zalandí? ¿Te sentís importante para el equipo? Sí, la verdad, estoy en un club que por suerte pude encontrar continuidad en primera, ¿no? Porque cuando me tocó estar en Banfield, más allá de estar tres años en el club, del 2005 al 2008, atajado Luchetti, cuando fui a Racing me lastimé el pie y no pude tener el año de titular, porque Ricardo Caruso Lomardi me llevaba de titular, a mí atajé las dos primeras fechas y me les he hecho en el pie. Y hoy en Arsenal, la verdad, estoy muy contento, ¿no? Estoy a dos días de cumplir 38 años y tener la continuidad que estoy teniendo en el club, la verdad, me satisface mucho, ¿no? Porque a mis 38 años estar en actividad y estar haciéndolo bien, la verdad, es una recompensa para mí muy grande, ¿no? Y la verdad, como la pregunta que me hiciste si estoy contento del club, súper contento, súper contento con la gente, con la gente que trabaja en el club, con la dirigencia. Reconoció también, después de habernos salvado el descenso, me mejoró el contrato. La verdad, todas palabras de agradecimiento para el club Arsenal en todo sentido. Y en relación a esto y a la edad que, como vos decís, está muy cerca de un nuevo cumpleaños tuyo, ¿ya pensás en colgar los guantes en algún momento? ¿Todavía esto está lejano? ¿Y de ser así te gustaría que sea en Arsenal o te imaginás retirándote en otra institución? Hoy el presente es Arsenal para mí, no pienso en otra cosa. Me gustaría seguir jugando al fútbol porque lo disfruto, ¿no? Sí. Más allá de la edad que tengo, no se me nota. Creo que futbolísticamente, en ese sentido, estoy rápido, no tengo dolencias en el cuerpo, los dolores normales de un jugador de 38 años, ¿no? Pero la verdad lo disfruto día a día, me gusta mucho y hasta donde le pueda, el cuerpito me dé y las ganas, seguiré jugando al fútbol, ¿no? Porque es lo que siempre soñé, jugar a la pelota. Seguro. Bueno, gracias por tu tiempo, por tus minutos. Te mandamos un abrazo y, bueno, que sea una buena semana y veremos cómo les va contra Goy Cruz. Bueno, gracias a usted por llamar.